Y realmente queremos darle un aplauso virtual a Oso Colombiano por esta exhibición que nos acaba de dar, por el momento que nos acaba de compartir un aplauso también aquí a los que nos están acompañando, que se escuche fuerte fuerte entonces nuevamente agradecerles a todas las personas que hacen posible esto Paruno Central de Música al Instituto Municipal de la Juventud a todas las personas involucradas en la logística y en las convocatorias que estamos desarrollando a todos los chavos que están mandando sus saludos y a todos los jóvenes pertenecientes al programa Lobo un aplauso muy fuerte para todas ellas y ellos, que se escuche Saludos también a los lowriders delincuentes que nos prestaron las bicis para... ¡Que se escuche! Para el escenario Y ahora sí, desde Puebla, el señor César Juárez que nos viene a presentar el tema... Bueno, no el tema, nos viene a presentar todo lo que viene siendo este concierto virtual para todas las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales El aullido de la manada 2021 en el marco del mes de las juventudes Sonido fantasma del señor César Juárez ¡Comenzamos! ¡Corre música, corre video! ¡Buenas noches, León Guanajuato! ¡Buenas noches, León Guanajuato! La empresa número uno en Puebla ¡Sonido Fantasma! César Juárez, sonido fantasma Bienvenidos a este viaje por el increíble mundo de la música grabada El mundo del inalcanzable Sonido Fantasma El padre y el maestro César Juárez, sonido fantasma Buenas noches, buenas noches León Guanajuato Fan, 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 fan Vamos a dar principio a la celebración Del día y los meses Dice nuestro director La celebración de la juventud Divino tesoro Alguna vez fuimos jóvenes Y que maravillosa etapa de la vida Gracias al Instituto Municipal De la Juventud Al equipo Del programa Lobos ¿Dónde están los lobos? Aullido Eso es todo Saludamos a todos los jóvenes Que participaron A los club de baile Al güero cumbia Sonido la fiera Que nos estuvo acompañando Y el oso colombiano Les vamos a dar la patadita Para que todo el éxito del mundo En la música grabada En el mundo de los sonidos Quiero también dar un saludo especial A Saúl A Yaret A Zulizaira A Mariana Enríquez De su magnífico programa Lobos Saludos para ella La verdad Aplauso fuerte para ella Chihuahua Aplauso fuerte para ella Quiero también para nuestro director Nuestro amigo Impresionados De la labor De la labor que vienen realizando Lo dije hace unos minutos Nos llevamos este ejemplo Para muchos de los estados De la República Mexicana Que se vuelva repetitivo Que se vuelva motivacional Para los jóvenes Que gusten Y que quieran Participar en el mundo De los sonidos La verdad Lo vamos a llevar Llevamos este mensaje Llevamos este video Llevamos Este ejercicio Que ustedes están haciendo Felicidades A nombre de Puebla Vamos a tratar De que esto se repite En muchos municipios De la República Mexicana Vamos a dar inicio Quiero mandar el saludo Rápidamente A nuestros amigos De Maruno Central de Música También felicidades La Casa Musical Que encuentran Desde Desde un plus Hasta un Un amplificador De guitarra Bocinas Luces Y de todo un poco Ya fuimos a dar Nuestra vueltecita Ya hicimos nuestro pedido Vamos a empezar Y hoy quiero dar Principio con la música Y los éxitos De César Juárez Para la gente Que ya se conectó Los Chicos Malos D57 De Texcoco Organización Niños QRS Nancy Boy La D57 De Texcoco Y Zúcar De Mandamoro César Juárez Los Chamacos Malos De la D57 Saludo A la gente De Iztahuacán De Los Reyes Veracruz Que ya se conectaron Con nosotros La gente De Estados Unidos Saludo a los Escandaloso Hector TV Vago Margarito Los Elegidos Para la plaquita Nancy Para publicidad De Chino y Negro Allí en Ciudad Nesa Vamos a empezar A bailar A partir de ese momento Todos ustedes Van a escuchar Lo nuevo De la música En México Para todos Nuestros hermanos Sonideros De León Guanajuato San Luis Potosí Se llama La cumbia Y sabor Que bailen las luces Y dice Los payasos De la 17 ¿Cómo dices? ¡Aírenlo! Desde Paruno Central de Música Y el Instituto Municipal De la Juventud ¡Aírenlo! Sonido a la cumbita Sonido a Peter Boy La cotorrita Organización Electro Boys Pongamos a esos hermanos Sonideros TV Chavita Mix ¡Ay, es el club de baile! ¡Que baile! ¡Rico! ¡Rico! ¡Date en paso! ¡El comer! ¡La guerra de Toluca! ¡Albrero Serrano California La Habana Mariscos Y Anelma Perrugas Toda la delincuencia del club Del Bikes Del Bikas ¡Qué bonitas luces! El ingeniero extraño Company Y el ingeniero Mujar ¡Gracias! Así se baila Desde el León Guanajuato El hongo Cano González El famoso Adolfo Ixcheli Mis joyeros oficiales ¡Panemosos! Ángel y Mariana Queremos verla bailar Esa noche Es una noche De lobos Lobos ¡Báilenlo! Tema para Eric Rezocho Pérez Leia Saludos a todos Adriana Gutiérrez Álvaro Bodis Javi Márquez Héctor Vásquez Tercia de Gris Nueva Morelos Mi compadre sonido Killer Mámi compadre sonido El veloz sonidero Toda la familia Verás González José Zamiano Desde Tescoco Noche de Phantasma El Rocha Sonido de la onda Siempre Phantasma Sonido de Serio Rola San Luis Potosí Y el mamá San Willy Fantan Todos los clubes de baile güero Cumbias Lulú Barajas Ándale Lareda Báilenlo Se llama Rito y Sabor Paranquici Piuro El licenciado Domingo Primo 18 Ibrano Amanzalocos Jalaca Lagueras de Tlaxiola Tlaxiola Nos vemos el lunes César Juárez Cruz Pepe Más de 24 Carlitos Toda la banda Payasos 17 Amanzalocos Loco Organización Compadres La Bella Sochi Rocío Cristian El Pequeño Evans Siguen llegando Los clubes de baile Hoy van a bailar Apoyan Sosan Juárez Todos las Yalas El famoso Gómez La banda de los Jujos Paquita de la 10 6 Sonido y Pérez Colombiano Trayección Saninera La señora Juanita López López Celebrando el Día Internacional De la Juventud Cacharpones Sanagucín Lasso Siempre Peñano De César Juárez El Maus Pago de la Maldita 10 Saluda aquí La Bella Nancy Maquita de la 10 Pequeños Disney Cobo Toluca Pequeños Disney Se va Se va Bueno y el aplauso Fuerte Para los Bailadores Eso es Bueno quiere el grito De la manada Que se escuche fuerte El agujito De la manada Ahora si Ya agarraron Ya agarraron Como dicen Allá en el rancho Ya agarraron Fuerzas Fuerte el agujito De la manada Bueno continuamos adelante Continuamos adelante Continuamos adelante Quiero mandar Un saludo especial Rápidamente Bueno Fuera el video Fuera el sonido De video Gracias Saludamos rápidamente Rápidamente Los únicos Originales Angélicos De la 12 La Habana De Toluquita La Bella Que felicitan Felicitan Al Instituto Municipal De la Juventud Por este evento La gente La gente de Toluca Ya nos está Reconociendo Aplausos Para ustedes Fuerte Dicen Quisiéramos Estar allá Para empezar Este evento Se está llevando Con todas las medidas Con todas las medidas De sanidad Si quiero decirles Que esto se lleva En un completo Control De seguridad Para que nadie Se nos enferme Nadie Se contagie Y todos Podamos En un tiempo Muy cercano No lejano Podamos Estar de nuevo En los grandes Conciertos De César Juárez Sonido Fantasma Quiero mandar Saludos Para Ariel Isaac López El niño Del Escuché Contigo Saludos Desde el mejor DJ De León Guanajuato Siempre Pandama Organización Niños Z Siempre Pandama Heldi Paldulas La Onda Manía Ya se están conectando Un chorro Ya corren Los saludos Como locos En la pantalla Vamos a tratar De mandar Aquilito Forever Niños Sin historia Vagos De la 16 Brother Miranda Saludos Hasta Santa Clara Cuisiltepec Para los niños De Receta César Juárez Siempre Pandama Oscar Cruz No te olvides Carlos Vázquez Vamos a continuar Y esta noche Hace ratito Andábamos En un lugar Internacionalmente Conocido Que se llama La Zona De las Pieles Y que no Que no quede duda Cuales pieles Las pieles De zapatos Las pieles De cinturones Todas las pieles No se confunden Ni malinterpreten Aquí en León Guanajuato Hay una zona Que se llama La Zona De las Pieles Y alguno Que otro Nos conoció Y nos dijo Oye César Ponte las canciones Que tocas Vamos a bajar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar un tema Sabroso Y dice Corre música Corre música Corre música Corre música Corre música Así bailan todos los lobos de León Guanajuato, de León Guanajuato, con sonido para fantasma, En el Bar Uno, Central Música, Electro Boys, DJ Marao, Chavita Mills, Niños QRZ, El barrio de los muertos, Santa Cruz Organización Electro Boys TV Chavita Mírez Yo no lo brindan mis galán El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Llegaron tus hallazgos Y más grande es el de León Rico, colombiano Candelas Trece, Atlanta, María Dolores Y el famoso Churros Saludos para el campamento Benanes, barrio de Santa María El Ecuador, el Ecuador Chigan de Cristal Báilenlo Todas las chicas lindas del Instituto Municipal De la juventud, gracias Gracias por todas las atenciones Gócenlo El Pequeño Roya Charnay 2 Pagos de las 12 DJ Parado Angelitas de las 12 Mis Amores Famoso Bandama el sonido Chicos, patria Sonido, panama, angelito de las 12 Mokis Niños sin amor, San Agustín, Lasco Los famosos Chuecos El Ecuador, el Ecuador Y pocho samudio El mamazo chiquitín El camarógrafo Productor Víctor Ándese el chiquete Ahora el cheque Chequele El Ecuador, el Ecuador Es mi país Otro cachillo para el sonido La cumbia El Ecuador es mi país El Ecuador es mi país Club de baile, güero Cumbia Lulú Barajas Sabor de cumbia Más tóxicos que nunca ¡Re tóxicos! ¡Qué bonito bailan las parejas! ¡Panamazo para ellas! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! Para Yaret Y Saúl Azul y Zaira ¿Cómo bailan? Para Lucero de Ixapalapa Ya nos está bien Rico colombiano Carmelita Tía de cristal Sonideros Latinos Sonideros en movimiento Para Reina Sonidera Brenna El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país ¡Órales! La Kennedy Zaira Palapa México Felicidades a todos los lobos El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Organización Glaches, Canalitos, Choc y Paz Marielita El Ecuador, el Ecuador es mi mano Saludos a Mexicali La carne de Tijuana ya nos está viendo El mamá es agüero Esos son los éxitos de César Juárez Electrobas Chavapí Aplausos a los bailadores Pero bueno, vámonos a bailar Vamos a la pista Club de Baile Se llama la cumbia de los tuñes Ahí está una loba bailadora Con el sonido fantasma Sonido latial, sonido socolombiano ¿Cómo se llama? Vamos al cumbión, que ya no ya está en acción Vamos al cumbión, que ya no ya está en acción Vamos al cumbión Sonido socolombiano, papá oso Supercombo Vámonos a la cumbión, que ya no ya está en acción Vamos al cumbión, que ya no ya está en acción Vamos al cumbión, que ya está en acción Ya se armó la rumba Ya se armó la pieza en esa transmisión Gracias Mirahí Macías Director General H poison, fan, 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 fan Vamos al cumbión, que la múñez está en acción El ingeniero Pucho Sabudio Vamos al cumbión, que la múñez está en acción ¡Alaro! ¡Panuno! Central Musical, nuestros carnales gracias, a nuestra amiga de Paruno, gracias, y compañeros, la gente que no llega a la nación, vamos al cumbión, que están en la iglesia, están en la iglesia, están en la iglesia, están en la iglesia, un gran bar, que está en la iglesia, en la iglesia, y también en la iglesia, y en la iglesia. ¡Suscríbete y activa la misma! Saluda la historia De atrás del sonidero Otro cachito Proyección sonidera Bailes de paz De tranquilidad No de paz, paz, paz Baila en la cumbia Dominguez Bebé Comunicación Felipán Y su chambazo Esa noche en tierra de leones Leones y pieles Mañana San Miguel de Nancico Vamos al cumbión Chico Plus Chicao De 57 San Morfis Leonardo Meraz Chavito Chester Amor, 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 amor Y la casada de Lupita Chico Chavito Chester Dulcino Hidalgo El famoso Blanco Y el nuevo Güero Palmas Chico Plus Chico Y el amor, 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 amor ¡Gracias! ¡Qué bonito tengo! ¡Diseños Dani! ¡Aculco! ¡Aplausos para los bailadores! ¡Aplausos que ahora sí se motivaron! Lo platicábamos en la mañana que todo esto tiene una finalidad y la finalidad es de ver todo positivo que todo cambie, que todo sea para bien y para mejorar que los bailes, como dice nuestra amiga Juanita sean sin violencia sean bailes de paz que también nosotros participemos con nuestro buen comportamiento que participemos participemos en todo lo positivo que podamos hacer por el movimiento sonidero ayudar y proyectar a las nuevas juventudes a los nuevos talentos que están saliendo de todas partes pero hoy muy especial a la gente, a los jóvenes de León Guanajuato ¡Cambiemos drogas! ¡Cambiemos vicios por música! La música es cultura y esta noche quisiéramos que se llevara eso grabado grabado en su corazón y mente ¡Vamos a seguir adelante! Yo sé que muchos sonideros de León Guanajuato ya andan buscando este tema porque lo han escuchado en todas las redes sociales con todos nuestros colaboradores colaboradores en las redes sociales este tema este tema ya es un hitazo gracias a la proyección de César Juárez se llama llorar 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 quiero que se llene la pista club de baile 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 y esas mujeres hermosas que los acompañan vamos a bailar vamos a bailar lo nuevo de César Juárez y dice ¡Vamos a bailar! vamos a la pista se llama llorar llorar la guerra de San Luis Potosí y la potencia es ogni roll Sonido quizá Anelen Luis Arranqueles A la pista Ahí están las leonas que ponen el ejemplo Esos leones no parecen leones Datos echados Decir la verdad No te he podido olvidar Llorar, llorar Y el tiempo está Marchando atrás Toda la gente de Parú no se dan de música No quiero sanar La herida me da Busa para recordar Donnie Shubeleno Anthony Malditos Kirchner Isayu Guidalgo Camila Pérez Poño Pipis Mi amor lisa Hermosa Xochis Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Es canaloso el cartel de Vago Margarita Elegidos Te voy a querer Un año puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Organización Electro Voice TV Chavita Mix Para esas leonas muy bravas Las leonas Aplausos para ellas Mi destino es por siempre Lloraré Ángel de Proyección Sonidera Sonido Kine Lloraré Lloraré Dado a la Habana De la Popular Próximamente ya nos vemos En el año 2030 Y nada más que cumplió Llamen Producciones Extraño Se llama llorar Lloraré Puro fantasma Pequeños guillanes Jorge Gaby Pañales de Ixucha New Kid Llegar el Rojo Villaloga San Luis Potosí Sonido Magia Mario Mendoza Balán Guerrero Sonido Cañaveral Megavatos de Esquitos Fuerza para recordar Organización Sorla El Cachos Adolfo Hernández Te podría olvidar Te voy a llorar Un año quizá Y luego te vuelvo a reír De regreso Los Riales de las Pieles Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Dada la Sur 13 Es mi decisión Y elijo quererte Corazón Te voy a querer Scream Baja California No importa el caquito Adelé Monique Adelé Monique Van Daman Sonido de Mis Amores El famoso David Toluca Adelé Monique Adelé Monique Se llama llorar Se llama llorar Llorar Decir la verdad El ejemplo No te he podido olvidar ¿Dónde están ¿Dónde están esos camoteros De Puebla que trajimos? El tiempo está Están durmiendo Marchando atrás Sonido de la fiera La herida me da Y el oso de Colombia Colombiano El club de Baila Güero Cumbia Y Lulú Marajas Saúl y Garet Azul y Zaira Como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año puré No importa que aquí Tú ya no estés Hay amor Hay amor El de ahí Si yo Nunca te voy a Su marrillo Dalé Sumara Yulis Hay amor Mi destino Es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar Llorar Ahora sí Las leones Están sudando Con su cubrebocas Siempre responsables Gracias El mochiloco Don Ramión Anda buscando A su chilindrín Sonido Sonido La cumbita Voy a confesar Decir la verdad No te podía Llorar Llorar Marta Chava Mix Electro Boy Flechimanía Ya no se escuchan En la ciudad El comer Mana de Toluca No quiero sanar Chicos malos de 57 Organización PONCH Araceli Madrid El único y en el que sale Fantasma Esmeralda y el conguitas A San Puebla de los Ángeles Panamazo Te voy a querer Te voy a querer Como un día puré Rilla y Sillo Sumo Río en Galén Ya se va el tema Sumo a la Yulis Nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino Mi destino es por siempre Llorar Llorar, llorar Rigo Martínez Carlos Miranda Y era en el final De nuestra historia Qué bonita el luce El aplauso para estas niñas Que bailaron Bravísimo Vamos a presentar una salsa Ya bailamos mucha cumbia Vamos a ponerles unas salsukis Para el club de baile Saluda a Juanita López Allá en las alturas Proyección sonidera Saluda al grupo de apoyo total También a proyección sonidera Bailes de paz Para mañana Enrique Del programa Lobo Para nuestro director general Miray Macías Gracias hermano Estamos entraña Ya en la parte final Escandaloso Sector TV Margarito Vázquez Elegido Para publicidad Chino y negro Que nos escuchan Allá en Nesa Vamos a bailar un tema Para los clubes de baile Queremos que nos demuestren Que nos enseñen Que nos deleiten Una salsita Como si estuviéramos En el centro De la ciudad de México Vamos a bailar Salsa se llama Mentiras Escúchela Báinela Ahora el flaco a la pista Estoy solo y triste Meditando en un rincón Y me desespero Y no encuentro solución Yo que te adoraba Y tú fuiste esa manchal La felicidad Que me juraste Se llama mentira Que sin tu beso Siento que yo moriré Porque si no vienes Como un niño lloraré Quizás por terreno Alberto Rivera Y con tus palabras Mis sueños te ocurren Saludos para el champi Donde son los salseros Que pidieron sals Organización Electro Boys TV Chavita Mix El famoso screen Puebla no al vogacía El precio Voces Llegó Oscar García Velázquez Estoy solo y triste Meditando en un rincón Y me desespero Y no encuentro solución Yo que te adoraba Y tú fuiste Saludos a Luis Miguel García Edel Morales Mañana Papeles Porque si no vienes Como un niño lloraré Quizás por terreno Del mundo me alejé Malditas Pascas San Pablo del Mundo De producciones Guapa Si estuvieran los Pascas Bailaría Elegidas de México Adolgo García Adolgo García Adolgo García Cuidaperros Orquesta Machín Candelas 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 Maruno Central de Música Basta ya de mentiras Yo contigo no jugué No puedo creer Que tú me mentías Porque mi dada Te entregué Basta ya de mentiras Contigo no jugué No tienes caso De seguir intentando Llegaron tus sellados Sureños 13 Jaime López Xavier López Cholula Júgate conmigo Y por eso te digo Chava de Ramas Saludos a la banda de Santa Marta Catitla Ay wey Una banda pesada Santa Marta Catitla Oye Maestro Huito Y seguimos gozando Con Machín Con Machín Hasta allá Camina Meraz González Testoco No tienes razón ni motivo Por jugar con mi corazón No, no No vienes más Se llama mentiras No vienes más Maldita forever Cariño, por favor No vienes más El famoso Erwin Adiós Lupita Chato Laco, Blaco, Mosa, Toluca Basta ya de mentiras Bueno y nos empezamos a despedir Vamos a bailar ya los últimos temas Lulú Baracas El Güero Cumbia Say Mireles Azul García Yaret Saúl César Amigos de San Luis Potosí Club de Baile Que subieron toda la noche con nosotros En esta transmisión Desde Parú Parú Central de Música Central de Instrumentos Central de Diversión Que bonito foro Gracias Por todas las facilidades Estamos ya entrando a la parte final Gracias a todos los que nos han acompañado A todos nuestros hermanos solideros Que Dios los bendiga Saludos a Gotitas de Amor Saludos a Expresate con Cumbia Vamos a mandar el tema para ellos El tema que nos dicen Vamos a dedicar ese tema Para todos nuestros seguidores De León, Guanajuato Para toda nuestra gente De San Luis Potosí Para nuestra gente de Querétaro Que están conectados Se llaman los ángeles De Puebla Vamos a bailar jóvenes Ese ánimo las leonas Se llaman los ángeles Ándale, Mariana Así, así Quiero en esta noche Tocarte un día con tambores Que la banda sonidera Se ponga a bailar ¡Bien! ¡Bien! El famoso Zorlax El famoso Edgar El Chopin de las Estrellas Organización Electro Boys TV Chavita Mix Aquí a la baila Una que sea, comadre Que lo saque una leona La más leona ¿Quién dice yo? ¡Órale! ¡Fan, fan, 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 fan Chavito Logos, Carlito, Junior, Manitrés Toda la banda María de Hidalgo, Gracia La Chona Salas Vegas Te va Carlito Sanna, Junior Kermenech Los Ángeles De Puebla Alberto Rivera Salvador Guachola También a Cezán Viendo en vivo Y a todo color El de Aisígueso Morrillo Calero Sumado a la Yulis Barrachas Morrillo Calero Publicidades Barrios Mister Peloni Compares Bueno para la bailada Bueno para la tocada Para Miran Vázquez Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de su tierra Bailan, 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 bailan la cumbia solidera Odio Gachito Odio Gachito Gracias a todo el equipo del Instituto Municipal de Juventud Gracias al ciudadano Gracias al ciudadano presidente municipal Ándale un saludo y un agradecimiento De León, Guanajuato Ruth Bazar Organización Electro Boy Bailan, 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 bailan los ángeles de su tierra Ándale Julio César el Pequeño Bailan, 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 bailan la cumbia solidera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En León, Guanajuato Ciudad de los Pieles y de los Cueros Que se prepare el sonido de la fiera Y sonido oso Colombiano Hermanos Light y Tunch Esto es Bebé Nueva York, Miriam Bailan, 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 bailan la cumbia solidera Esto sí que es cumbia Alina Samana El hombre de la Habana de Toluca, Jorge Ángel Becerrín La Hermana Sandoce, Carpinteiro Bailan y gozando Quiero en esta noche tocar tibia con tambores Que la banda solidera se ponga a bailar Llegaron tus señales, José HLT 312 Canalitos originales, John Guanajuato, Miguel Tremendo y Quique Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra Es el club de Vélez San Luis Potosí Bailan, bailan, bailan los ángeles de su tierra Bailan, 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 bailan Gananitos originales León Guanajuato Los ángeles de Puebla Los ángeles de Puebla Aplausos para el club de Vélez San Luis Potosí La triste de una fiesta es cuando todo ya termina Ya nos vamos, gracias, buenas noches Grande, vamos a llamar al sonido La Fiera El sonido Oso Colombiano Que pasen de ese lado Que pasen Aplausos para ellos Nuevos valores Nuevos valores De la música grabada De la familia sonidera Pero denles el aplauso fuerte, fuerte Miren, hasta gasto mi micrófono Dios, aunque se dañe No hay bronca Yo se aplaudo fuerte Fuerte el aplauso Eso es todo Pasen de ese lado Les vamos a dar un cheque de 100 mil No, no, no Hasta corrieron No, no, no Vamos a tocar un tema Combinado Combinado Los tres Vamos a hacerlo De una manera De una manera Práctica Rápida Y como se está haciendo Allá Probamos el micrófono Allá arriba, ingeniero Sí, sí, sí Ok, ajá Un poquito más de volumen, por favor Sí, 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 sí Ok Todo listo Un poquito de eco Le damos un poquitito de efecto Le hace falta delay Un poquito de eco Acabé ese ingeniero Sí, se le ríe Un aplauso para el ingeniero También fuerte Un aplauso Para todo el staff De Para uno Gracias Se han portado de lo lindo Se han portado La verdad De maravilla Quedan ganas De volver a regresar Quedan ganas De volver De volver a estar con ustedes Gracias Vámonos con este tema Vamos Vamos a entrar los tres Uno por uno Un ratito uno Otro y otro y otro A ver qué pasa La intención Es lo que va Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar el tema Que nos dice A la manera Queremos que la baile Include baile ya Gracias Vamos a bailar el tema Se llama Se titula Se titula La cumbia Loranga Todo el mundo baila A la vez A la vez Esa noche César Juárez Sonido Fantasma Y mi compadre Sonido La fiera Ay nano Oye como suena La cumbia Lorana Oye aquí el León Joven Ahí está para el programa Lobos Ahí está para Mariana Pamela Silvia Viene para nadie Y el director El instituto municipal Misraín Muchas gracias Hoy César Juárez Sonido Fantasma Sonido La fiera Ahí viene Oso Colombiano Échale Mi oso Andale Sabroso Ritmo suave A voz limpia Sin procesador Ritmo Todos los chavitos locos Marlito sana Yone Ordani Todos los fantasmasos Para Baila mi cumbia Hoy es el día internacional De la juventud Instituto municipal Baila mi cumbia Todo El equipo programa Lobo El instituto La señorita Luisa Rangel Encargada del evento La amiga Luisa Viene César Huepa Huepa Oso colombiano Y César Juárez Fantasma Organización Electro Voice Gracias TV Chavita Miex Viene el nacional De la juventud Que sean todos los meses De celebración Baila mi cumbia Mi cumbia Sonido La fiera A esa pared Edgar Dice César El chofer de las estrellas Venga sabroso Programa Lobo Si señor Hoy sonido la fiera Sonido fantasma Y oso colombiano Para mi señora madre Ángeles Galván Lo hemos logrado Sonido la fiera Ahí viene oso colombiano Échale mi oso Échale Cumbia lorana El trito me Lo hemos logrado Ángeles sabroso Cuálame Bueno El super gomo Allá en la zona Súbelo al pez Súbelo al pez Todos los delincuentes Ya presente los delincuentes Todos los delincuentes Hoy con César El oso colombiano El ingeniero Para el ingeniero Súbelo al pez Y el pueblo Dono Oso Y Doña Osa Si señor Viene César Mátele César La cumbia Cumbia lorana Para León Guanajuato Donde la vida Vale mucho Y donde los jóvenes Valen más Pero aquí están En el entorno Sonidero Todos los jóvenes Dones El abullido De la manada Con sonido La fiera Y el oso colombiano Mi cumbia lorana Es sabor Desde Paruno La casa también Ya de los sonidos El pito me zumba Y me quito la ruana Échale la fiera Sabor Y me quito la ruana Venga sabroso Ahí está para Misraín El director del instituto Municipal De la juventud Y programa Lobo Gracias El aullido de la manada Todos mis compañeros Que participaron En las diferentes ediciones Del aullido de la manada Así se oyen los lobos César Así baila Mr. Pelón Échale paso chilango Mr. Pelón Venga sabroso La familia Galván Y mi abuelito Dolmayo Allá en los olivos Y los famosos saldameros Mi compita el panda Échale mi oso Ahí está la cámara Que deslumbra Ahí está el huicho TV Ese es mi huicho El huicho El huicho No te baila el bueno Cumbias Y los lobos Aracas Baila mi cumbia Todo el equipo fantasma Mi cumbia lo rana César Juárez Baila mi cumbia El aullido de la manada Mi cumbia lo rana Todo el león joven Me quito me zumba Muchas gracias Eso fue el oso colombiano Viene César Y me quito la ruana Cumbia lo rana Cumbia lo rana Gracias Buenas noches Hemos llegado a la parte final Que Dios los bendiga Nos vemos hasta la próxima Ha sido el topo por hoy Baila mi cumbia Mi cumbia lo rana Baila mi cumbia Mi cumbia lo rana Si o no Patadota no Que los mande hasta allá No no Patadita Pásenle de ese lado Mi oso Que nos grave la cara A ver Patadita de la suerte Al frente A ver Vamos al frente Vénganse para acá A ver A ver A ver la patadita de la suerte Los mejores deseos Para ellos Su familia Sus colaboradores Sus seguidores Que Dios bendiga En esta noche Su camino Y que sea lleno de éxitos Fuerte Fuerte El aplauso para ellos Fuerte 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 Para ellos Gracias Instituto Municipal Gracias Adelante Mi hermano Adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que nos están Sintonizando por las redes sociales Don César Juárez No me faltó un solo saludo Para los Godines Fue lo único que me faltó ¿Cierto? Saluda a todos los Godines Que nunca faltan Siempre están Los Godines Saluda para todos ellos Gracias Que Dios bendiga A todo León Guanajuato Esperamos Que no se hayan pasado Un rato agradable Son los mejores deseos De su servicio Así es Y para cerrar esto Les tenemos un reconocimiento especial Primero Un fuerte aplauso Para Sonido La Fiera ¡Bravo! Aquí estamos Para el Señor César Juárez Gracias Regálenme un aullido Que me lleve yo hasta Puebla Gracias Que Dios los bendiga Vamos a ponernos todos Para la foto Ahí en medio Vamos para acá Nos llevo en el corazón Gracias Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Blogger